Estamos viviendo en un tiempo incierto, pero Dios ha dado luz al mundo en su profecía. Prepárate para escuchar el programa Historias Proféticas del Mundo con Álvaro de la Cruz. Saludos. En esta ocasión nos acercamos a los pilares del Islam, sus creencias y su cosmovisión. Este es el episodio 10. En el episodio anterior nos dedicamos a la vida y obra de Mahoma, a quienes los musulmanes consideran como el último de los profetas en la línea sucesiva desde Abraham, pasando por Moisés y siguiendo con Jesús. A partir de una serie de revelaciones que va a recibir desde el año 610, nos llegamos hasta la Égira del año 622, año 1 del calendario islámico, con la entrada triunfal de Mahoma en la ciudad de Medina, segunda en orden de importancia después de la Meca, y donde se va a establecer la segunda mezquita del mundo musulmán, en orden de importancia después de la Kaaba, que tanto hemos mencionado aquí. Miren, a estas alturas, esas relaciones entre la Meca y Medina estaban muy arruinadas. En la Meca, el nombre de Mahoma y los musulmanes era casi que prohibido de mencionar, mientras que por su parte, Mahoma consolidaba en Medina unas alianzas poderosas con tribus vecinas, mientras que los líderes principales de su antigua tribu de los Korayshí, quienes ya habían intentado asesinarlo en más de una ocasión, lo tenían en la mira como principal objetivo. Para ese entonces, los musulmanes, quienes originalmente oraban postrándose en tierra en dirección a Jerusalén, ahora lo hacían en dirección hacia la Meca. Primero lo hacían en dirección a Jerusalén debido a la importancia sagrada que había adquirido esa ciudad para ellos, por motivo de la visión más importante que había tenido Mahoma en toda su vida y obra. Pero como la Kaaba quedaba en la Meca, el santuario de adoración principal del mundo musulmán, su posición al orar en dirección hacia esa ciudad, que entre otras cosas era del objetivo total de Mahoma y los musulmanes, y se habían propuesto a tomarla y reconsagrarla a Alá, es por esto que la ideología política de todos estos árabes en Medina empezó a adquirir una dinámica de combate, de defensa que más adelante se convertiría en ofensiva. Y la solución para la toma de la Meca, inevitablemente los llevó a recurrir a la alza en las armas. Y precisamente en este detalle es que quiero dejar despejada una cosita que yo sé, que desde hace rato ustedes vienen cavilando en su cabeza. Vean, desde las primeras revelaciones que Mahoma recibió, siempre se le hizo un llamado a los musulmanes a la lucha. Sí, señores, a la lucha. En primer lugar, a luchar de manera personal por llevar una vida ejemplar, moral, de justicia, de temor a sus ideales. Y el término, el vocablo en lengua árabe para referirse a esa lucha moral es yihad. Yihad, así como lo escuchan, yihad, la yihad, con H, con Y y H intermedia, yihad. Y ellos sabían muy bien que la defensa de sus ideales en algún momento iba a tocar en lucha, a espada, en batalla, en guerra, en yihad. Y esa lucha va a ser una respuesta de todo musulmán, respuesta en el nombre de Dios, en el nombre de Allah. Cada vez que se levante una ofensiva en contra de los ideales sagrados de su fe, mucha atención a esto, si la ofensiva es de carácter económica, entonces la yihad será económica. Así me voy dando a entender. Si la ofensiva es violenta, pues la yihad es violenta. ¿Captas? Esa es su manera de restablecer el orden de las cosas. Ellos no lo conciben como un ataque, sino como una defensa. Mucha atención a esto, porque la comprensión de este aspecto, o la incomprensión, es lo que nos ha llevado a millones de personas en el mundo a malinterpretar muchas acciones de organizaciones radicales, fundamentalistas islámicas al servicio del terrorismo, o a las extremas y fanáticas del islam, catalogando a todos los musulmanes y hasta todos los árabes por igual. No todos son talibanes, no todos son Al-Qaeda, no todos son Hamas, ISIS, Boko Haram, que es más mortífero que el mismo Estado Islámico. Todas estas organizaciones utilizan la yihad para legitimar los actos de lesa humanidad que cometen en el nombre de Alá. Pilas ahí, porque en el camino pasaron muchas cosas, que ya en el mismo camino que vamos recorriendo en esta serie, las vamos a seguir viendo. La gran comunidad musulmana, que en árabe se llamará la UMA, ojo con ese término, UMA, ¿y qué es UMA? Comunidad musulmana. Bueno, la misma UMA se había centralizado en Medina al mando de Mahoma. Prácticamente eran exiliados de la Meca, que se habían tenido que refugiar en Medina después de la Égira. Entonces, en nombre del derecho que les otorgaba la yihad, ahora empiezan las incursiones de los musulmanes en la Meca. Empieza la toma de su ciudad sagrada, y ya para este momento de la toma, los musulmanes bajo el liderazgo de Mahoma se cuentan por miles. Era un multitudinario ejército. La guerra estaba declarada, y estos musulmanes tenían una sed y hambre de tomarse la Meca, pero impresionantes. Esta es la famosa batalla de Bader. El enfrentamiento lo gana Mahoma y sus miles. Mahoma prohíbe el asesinato de los kurashis sobrevivientes. En su mente concebía la idea de que convertir al Islam a sus enemigos vencidos. Esa era su filosofía. Ahora, después de la batalla de Bader, todos esos kurashis sobrevivientes reconocieron de una vez, por toda vez, que el Islam era la voz de su Dios Allah, y regresaron a Medina con muchos más conversos. Estaban convencidos de que una reforma, una civilización levantada por el mismo Dios había comenzado. Por tres años más, las batallas continuaron, y los musulmanes seguían ganando, hasta que llegó el gran día de la proclamación oficial de la Meca como territorio del Islam. Pero de manera especial, el santuario de la Kaaba, donde todavía se adoraban a sus 365 ídolos. Un ejército de 10.000 soldados musulmanes se incursionan en la Meca en enero del 630 de la era cristiana, año noveno de la hora musulmana. Los habitantes de la ciudad los recibieron en calma. Ya reconocían que Allah lideraba su lucha. Mahoma no deseaba la muerte de nadie, pero sí la destrucción de las 365 imágenes idolátricas que continuaban en la Kaaba. Así que él mismo llega al santuario y encabezó la destrucción y pulverización de uno por uno de todos esos dioses falsos. Borraron toda imagen o pintura idolátrica de sus paredes. Purificó el templo sagrado, el principal, y proclamó la Kaaba a la Meca como centro del Islam en el planeta Tierra. Y no solamente eso, consolidó la religión como la ofición en toda la península arábiga, así como parte de Siria y Palestina. No cabe la menor duda que con este acto que coronó sus hechos y hazañas, Mahoma no solamente era el profeta de esta gran comunidad, sino su principal líder político y militar. Mira, en total, Mahoma tendrá muchas esposas. Algunos le suman más de 20. Y legítimas, unas 9. Y muy diversas, por cierto. Una era su prima, otra judía, otra era beduina. Y la tercera, que era Aisha, hija de un líder favorito del profeta que se llama Abu Bakr. Ojo con ese nombre, no se les olvide, Abu Bakr. Aisha solo tendrá 6 añitos cuando Mahoma la tome por mujer, aunque con este dato hay muchas versiones. Cada musulmán va a tener derecho a máximo 4 mujeres, pero si no se las va a poder sostener de manera justa, entonces solo podrá tener una sola. Esta costumbre de tener varias mujeres surgió a partir de las guerras. Si una mujer llegaba a quedar viuda porque su esposo moría en una de tantas de estas guerras, podía sobrevivir en confraternidad de las otras tres viudas. Y más y todas han tenido hijos de su hombre. Había una continuidad del clan familiar. ¿Si la entiendes mejor así? No es lo correcto, puesto que Dios no aprueba la poligamia, pero para que entendamos al mundo musulmán con el que cohabitamos en esta tierra. El 8 de junio del año 11 de la era musulmana, 632 de la era cristiana, en la ciudad de Medina, después de batallar con una fugaz enfermedad atribuido al consumo de una carne envenenada, a la edad de 63 años, muere Mahoma con su cabeza recostada en el regazo de su joven esposa Aisha. Luego de expresar las que fueron sus últimas palabras, las cuales hasta el día de hoy no se sabe a qué se refería. No, el compañero más alto en el paraíso. ¡Qué cosa más rara! Frase descontextualizada. Pero eso fue lo último que dijo. No, el compañero más alto en el paraíso. Se necesitaba urgente que alguien asumiera el liderazgo de la UMA y todos esos líderes van a elegir como sucesor de Mahoma a Hugo Báquer, el favorito, el papá de Aisha. Y ese título sucesor en árabe es califa y su gobierno será conocido como califato. Y bajo los califatos, en tan solo 100 años, el islán se convertirá en un gran imperio y en una religión mundial, porque esto se va a extender desde Arabia hasta, escuchen bien, Palestina, Siria, Mesopotamia, Persia, Egipto, el norte de África y al Andalus. Al Andalus es la península ibérica, Portugal y España. Los problemas que se van a presentar con la institución de los califatos son los que van a causar la gran división al interior del islán. Van a surgir los chiítas y los sunítas. Música Todo nuestro contenido está disponible para reproducir y descargar desde todas nuestras cuentas, canales y perfiles, desde las redes sociales, sitio web y plataformas. Usted nos encuentra en todos lados, como la historia profética del mundo. Estamos en Spotify, nos puede descargar desde Google Podcast, estamos en Facebook, tenemos perfil en Instagram y en TikTok. En YouTube siga nuestro canal, dele me gusta a los videos y active la campanita de notificaciones para que le llegue de inmediato cualquier contenido que se vaya compartiendo. Nuestra página oficial en internet es www.lahistoriaprofeticadelmundo.com Es diseñada y administrada por Sama, agencia de marketing digital de la cual el poderoso Edinson Galván es el gerente. Las enseñanzas de Mahoma durante los años de su vida, basadas en las revelaciones que recibía, fueron concibiendo la vida devocional de ese Islam naciente del siglo VII. Hoy por hoy se le ve como una religión machista y hasta misógina. Pero fíjense que al inicio no fue así. El Islam nació reconociendo los derechos de la mujer a diferencia de otros territorios en su misma época. Por ejemplo, mientras que en la Arabia preislámica se cometían infanticidios de niñas, con la llegada del Islam se le permite a las niñas vivir. A ser debidamente educadas como eran los hombres. A participar en transacciones comerciales. Y claro que muy seguramente todos ustedes deben estar pensando en el uso de la vestimenta y las prendas que debe llevar puesta la mujer. Porque toda esa cantidad de restricciones y prohibiciones no van a tener origen ni en el Corán ni en las enseñanzas de Mahoma. Van a ir apareciendo mucho después. Entonces, unas cuatro o cinco generaciones después de él, cuando nuevas corrientes entren que siglos más tarde se van a radicalizar por grupos fanáticos y severos fundamentalistas. Sin lugar a dudas, todo su universo, sus creencias, su cosmovisión, su religión, la fuente de su pensamiento y su obrar se fundamenta en la revelación dada por Allah a Mahoma, la cual está compilada en su libro sagrado, el Corán. Miren, una cosa que no habíamos mencionado aquí, pero que quería esperar este justo momento para decirla, y es que Mahoma, según la tradición musulmana, era analfabeta. Y que lo que él recibe es un dictado del mismo Allah en todas sus revelaciones, las cuales va a memorizar para posteriormente recitarlas de memoria. Esa versión de la tradición musulmana ha sido puesta en duda por parte de la alta crítica. Muchos analistas e historiadores quienes afirman que el profeta sí sabía leer y escribir. El Corán se va a escribir 200 años después de la muerte de Mahoma, o sea, 200 años después del 632, y va a estar compuesta por 114 capítulos a los que se les conocerá como suras, o sea, 114 suras componen el Corán, para un total de 6226 versículos. Todo lo que está escrito en ese texto sagrado, el profeta lo va a recibir como un dictado del ángel Gabriel durante un periodo de 32 años, que empezaron la noche de aquel del 610 en la cueva del monte Ira, en la Meca, y cuyo registro se encuentra en el sur a 96 del Corán. Y es que en realidad, para la tradición musulmana, el Corán no está considerado como la palabra de Allah revelada, sino más bien descendida, y escrito literalmente tal como Dios lo dictó. Es una recitación. Para ellos la inspiración es prácticamente una ofensa, como también inconcebible que se les someta a un análisis de interpretación exegética, ni mucho menos que se haya enriquecido de otras fuentes. Aquí la cosa es bastante categórica para los musulmanes. Para ellos el Corán fue recitado por Allah en una lengua árabe clara o pura, por lo tanto, es lengua sagrada. Ellos creen además que lo registrado en la tierra es una copia del Corán original que se encuentra en el paraíso celestial, y sólo hasta la muerte del profeta en el año 632 después de Cristo, existía esencialmente en la mente de todos aquellos primeros seguidores, pero cuando se llega el tiempo del primer califato, el de Abu Bakr, Omar, el segundo califa, es quien crea una comisión de memorizadores para que la palabra de Allah no se perdiera. Pero resulta que entre los tantos combates de los años que siguieron, muchos memorizadores murieron. Y es por esta razón que se empezó a recopilar por escrito hasta que durante el tercer califato, el de Otman, se empezaron a difundir nuevas versiones del Corán, y la cosa se empezó a poner bastante confusa, por lo que tuvo que lanzarse una versión oficial llamada la Vulgata de Otman. Y todas las demás versiones fueron quemadas. Debemos siempre tener en cuenta que lo registrado en el Corán corresponde a un periodo de la recitación en la Meca y otro periodo en Medina, y a su vez cada uno se subdivide en periodos diferentes. La época de las recitaciones hechas en la Meca se le va a llamar el periodo mecano, con X cantidad de suras a las que se le va a llamar las suras tempranas. Ve, ya sabemos de dónde viene ese término. Interesante. Mecano. Pues de la Meca. Así de simple. Y la época de las recitaciones realizadas en Medina, esas sí se van a llamar de Medina, con otra cantidad de suras a las que se les va a conocer, o se les va a llamar las suras medias o tardías. Y estas se van a producir después de la égira del 622 hasta la muerte del profeta en el 632. Y fíjense ustedes que son las suras que corresponden a la fundación del estado teocrático musulmán, las que fueron reveladas o dictadas, según ellos lo conciben, estando en Medina. Pilas ahí con ese detalle también, porque es muy disiente. Ahí es donde van a transcurrir los 10 años cuando Mahoma organiza la comunidad, la UMA, con determinadas disposiciones jurídicas que contienen diversos temas como el matrimonio, las herencias, el divorcio, la usura, las penas, los alimentos puros e impuros, los actos de culto, la oración, el ayuno, la limosna, la peregrinación. Mejor dicho, todo de todo esto, de toda revelación, de toda esta recitación sobre el fundamento de lo contenido en el Corán, se van a desprender los artículos y los pilares del Islam que en resumen van a ser cinco. Atención mundo, porque estos son los cinco pilares del Islam. Número uno, la profesión de fe. Número dos, la oración ritual. El tercer pilar es la limosna. El cuarto pilar es el ayuno anual. Y el quinto, la peregrinación. Estos son los cinco pilares fundamentales de todo musulmán. Y para que se vayan bien preparados para la casa, ¿quieren saber cómo se llama cada uno de estos cinco pilares en su idioma original, el árabe? Pues, mijito, se le tiene. Vaya repitiendo junto con nosotros para cuando Dios lo mande a usted o a mí a hacer obra misionera o a usted o a mí en algún territorio donde la religión predominante sea el Islam, no llegue por allá sin ni siquiera saber dar los buenos días, hombre. El número uno, la profesión de fe en árabe es el shahada. La número dos, la oración ritual, es el salat. La tercera, que es la limosna, es el asaque. El ayuno anual, que es el cuarto pilar, en árabe, es sabón. Y el quinto pilar, que es la peregrinación, es el hash. Bueno, a empezar a practicar, pues, que a los países árabes no solamente se va en plan de paseo, también de obra misionera, de evangelismo. El shahada, es la declaración de fe, que a la letra dice, no hay otro dios más que Alá, y Mahoma su profeta. Esa es la shahada. Ya, así de sencillo. Pues suena así de simple, y es lo que declara con su boca toda alma sobre el planeta Tierra, porque pronunciar esto ante un cuerpo de testigos, ya es suficiente para demostrar que se ha convertido esta religión. Y no crean, suena simple así de primerazo. Pero si se le analiza profundamente, nos vamos a dar cuenta que en esta shahada, subyacen dos conceptos teológicos de grueso calibre. Uno es la declaración de monoteísmo absoluto, y otro es el reconocimiento del don profético manifestado para toda esta gente en la persona de Mahoma. Esa fórmula, toda simple y sencilla, a simple vista, está grabada en el corazón del corazón de todo musulmán, por lo que se va a hacer matar por mantener lo que cree. Y es que cuando profesa que no hay otro dios sino Alá, el musulmán no solamente se está refiriendo a otra deidad cósmica como Baal, como Zeus, o como Júpiter, sino a la riqueza, al dios del poder, o cualquier otra cosa por la que el ser humano se sienta tentado a poner por encima de Alá. Este primer pilar de simple no tienes pero nada. En el caso de El Salad, la oración ritual, los musulmanes oran cinco veces al día, al amanecer antes de salir el sol y en árabe se dice Azub, al mediodía Atzur, a la mitad de la tarde la oración se llama Acer, a la puesta del sol Magrib y la quinta oración del día que es al anochecer se llama Isha, suele hacerse antes de cenar. En todos estos momentos antes de postrarse se recita la shahada, desde el alminar que es la torre de la mezquita en los territorios donde el Islam es la religión oficial se escucha el canto Alahu Abbur que en español traduce Dios es grande y lo canta a todo pulmón el muecín llamando a los creyentes a orar. Estén donde se encuentren siempre, siempre llevan consigo un tapete sobre el cual arrodillarse y se inclinan en dirección hacia la Meca. Si por alguna razón algún momento del Salad coincide con alguna reunión en la congregación la oración la eleva públicamente el imán u otro líder que esté presente y el Salad del mediodía del viernes que es el día sagrado de los musulmanes por lo general se ora en grupo acompañado por algún sermón. Exentos de estas oraciones están los no conversos, los enfermos mentales, los niños y las mujeres mientras se hallen en sus días del periodo menstrual. El Salad jamás deberá realizarse en algún lugar impuro o pecaminoso incluyendo templos o sinagogas abandonadas o en ruinas. para con la huma. También es un acto de purificación del espíritu ya que el Islam considera que los bienes de este mundo son en sí mismos impuros y que a través de la limosna el alma se purifica. Esta es una herramienta que los acerca más a Dios. La obligación de la limosna dentro del mundo musulmán lo es solamente para los ricos. Para los pobres es opcional y es el mismo Corán en el sur a 9 versículo 60 donde dice En efecto las limosnas están destinadas a los indigentes Fokara y a los pobres Mesaquín a los que los recogen aquellos cuyos corazones han sido ganados para el islamismo al rescate de los esclavos a los insolventes a la casa de Alá y a los viajeros. El asaque es también recibido en especies animales o productos agrícolas se entrega de manera de manera anual y está rigurosamente registrado y relacionado en los libros del Fik en el caso del Sahwón que es el ayuno durante el mes sagrado del Ramadán es el cuarto pilar de la fe islámica si el cuarto el Ramadán es el noveno mes dentro del calendario lunar islámico y es por todos los días de este mes desde el amanecer hasta la puesta del sol que se abstiene de alimento y de relaciones sexuales todo el que desee alimentarse puede hacerlo fuera de este tiempo pero una sencilla merienda a la que le llaman suor para la mañana e iftar para la noche el Ramadán cuyo significado es calor abrasador conmemora conmemora la primera visión de Mahoma en la que siente el abrazo del ángel Gabriel como un fuerte calor todo eso lo vimos en el episodio 9 y cierra el Ramadán con los últimos tres días del mes con el festival de Idalfiter para el 2023 el Ramadán se celebrará entre el 22 de marzo y el 20 de abril el quinto pilar el hash instituido por el mismo Mahoma es la peregrinación obligatoria de todo musulmán a la meca por lo menos una vez en la vida los que viven fuera de ahí escogen por lo general el mes que le sigue al Ramadán los peregrinos llegan se lavan y se dirigen a la mezquita principal y con el acompañamiento de los guías emprenden descalzos las siete vueltas alrededor de este milenario santuario empezando con el pie derecho a medida que se van acercando a las paredes de la caaba hasta la famosa piedra negra que está dentro hasta lograr besarla o simular que la tocan desde lejos para después emprender una carrera a toda entre las colinas de Zafa y Maruos y ya estamos hablando del año 661 después de Cristo los ejércitos musulmanes se le pararon firme y le ganaron territorio a nada más y nada menos que a imperios duros del momento los bizantinos y a los asánidas persas incursionaron en Jerusalén tierra bendita y divina para el Islam y hasta aquí vamos por el año 601 después de Cristo siglo séptimo y las conquistas territoriales del Islam ya han tocado suelo en África del Norte Asia Menor y al país de Irán no se duerman con toda esta expansión que los musulmanes van a tener por todos esos años porque van a ser el telón de fondo para la sexta trompeta del apocalipsis y además es el marco para entender los conflictos geopolíticos religiosos que sobreviven en la época moderna en las que estamos vivos ustedes y yo a medida que toda esa expansión se va dando el Islam sufre una fragmentación interna por asuntos de la organización de sus calefatos y el derecho de sangre y de sucesiones y de sus sucesiones la división de los musulmanes entre chiítas y sunitas que no solo tendrá repercusión en el aspecto político sino también religioso vean vean aquí me emociono porque para entender toda esta revuelta los invito a que no se desconcentren ni un solo segundo pero literalmente ni un solo segundo del próximo episodio porque además de seguirle la pista al imponente desarrollo de la civilización islámica nos vamos a estrellar con las expediciones militares y religiosas del papado para refrenar el tsunami musulmán que se estaba llevando por delante todo lo que encontraba a su paso las cruzadas señores que capitulazo el que nos espera así que preparen desde ya las palomitas de maíz porque esto va a estar a ritmo de caballo y espada venteados porque se enfrentan ahora el papado y el islám resumimos y nos fuimos 1. luego de nombrar a Medina como el centro de operaciones del islam Mahoma se preparó para tomar la Meca 2. un ejército de 10.000 soldados musulmanes incursionaron en la Meca en enero del 630 y la ciudad es ganada para el islam 3. la religión de Allah se desarrolla desde entonces con sus dos principales mezquitas la de la Meca y la de Medina en Arabia 4. cinco son los pilares de la fe musulmana la profesión de fe la oración ritual la limosna el ayuno anual y la peregrinación 5. conociendo y entendiendo la fe de una milenaria religión que debe conocer el mensaje de salvación eterna produce para ustedes Daniel Aponte diseño y grafica May Vanegas relata Álvaro de la Cruz